Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo. Ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. La percepción ciudadana en relación con la seguridad del país, a pesar de que las estadísticas digan que está decreciendo la cantidad de delitos, la percepción es totalmente contraria. Yo creo que lo que le falta a nuestras autoridades, y no hablo de nuestras autoridades ahora, de los últimos tres o cuatro quinquenios de seguridad es la falta de creatividad. Yo veo creatividad en otros países en relación con el fenómeno de la delincuencia. Algunos exagerados, como Brasil, por ejemplo, en Brasil se ha dado la orden de matar. O sea, ladrón o atracador que coge con las manos en la masa, dispáralo y mátalo. A mí me parece que es exagerado. Inclusive los otros días el ministro de seguridad dijo, el que ose matarme a un policía, ese no vive. Así lo dijo públicamente. Pero hay creatividad, hay cosas que se pueden crear. Lo que pareciera ser es que aquí el único proceso que existe es persigue, arresta y llévalo a la cárcel. No existe ningún otro elemento de creatividad que pudiera involucrar a la sociedad a hacer mejores controles de la propia seguridad. Perú, por ejemplo, fíjense, y lo voy a repetir ahora, vamos a ver el video que está haciendo Perú con delincuentes que coge con las manos en la masa. Yo hago esta pregunta. Si usted agarra un taxi o un carro, lo que sea, y hay individuos que tienen armas sin licencia, pasamontañas, herramientas para facilitar el robo, ¿qué presunción de inocencia puede haber ahí? Miren lo que está haciendo Perú con todo ese tipo de gente. Y eso aquí en Panamá va a ser lo contrario. El policía le tapa la cara al delincuente. Voy a ver este video porque este video en Perú a mí me llamó la atención. Ah, van a decir, bueno, pero es que pueden amenazar al policía. Esto no lo tienen que hacer un policía. Esto lo puede hacer un funcionario del lugar donde llevan al delincuente. Puede estar encapuchado el funcionario este, pero grabar a ese delincuente para que la sociedad sepa quién es el delincuente. Y se van a dar cuenta que el mismo delincuente de hoy, dentro de unas semanas, es el mismo. ¿Por qué? Porque entran por un lado y salen por el otro. Vamos a ver lo de Perú. Al momento se ha intervenido un vehículo de placa Bolivia-Jamaica-Holanda 534. Un armamento en el interior del vehículo. Tres intervenidos. Tres intervenidos. Trate la cabeza. Nombre completo. Robert Daniel Antonio Medina Castillo. Número de cédula. 24-997-521. Nacionalidad. Venezolano. Nombre de su padre. Ernesto. Nombre de su madre. Merlin. ¿Usted se encontraba en el interior del vehículo? ¿Ah? ¿Se encontraba en el interior del vehículo? Sí. Nombre completo. ¡Levanta la cara! Keiner Sierra. Mira para acá. Keiner Sierra. Todo tu nombre completo. Keiner Sierra González. Número de cédula. 21-424-490. Número de cédula. 21-424-490. Nacionalidad. Venezolano. Nombre de su padre. País. Nombre de su madre. Semana. ¿Se encontraba en el interior del vehículo? En el momento. ¿En qué parte del vehículo se encontraba usted? ¿En qué parte del vehículo se encontraba usted? ¿En la parte delantera? Atrás. ¿Atrás? ¿En compañía de quién? De mi compañero. ¿El que está acá? Mira para acá. Nombre completo. John Dehenderson Molinas, Altúbe. ¿Nombre completo? John Dehenderson Molinas, Altúbe. ¿Número de cédula? 25-5-62-162. Nacionalidad. Venezolano. ¿Nombre de su padre? Altúbe Molina Juan. ¿Nombre de su madre? Lilia Gómez. ¿Cuál es la procedencia del armamento que usted ha encontrado? Un arma de fuego. ¿Cuál es la procedencia de su pertenencia? ¿Dónde lo ha encontrado el arma de fuego? En el carro. ¿En el carro? ¿Quién le entrega el armamento a usted? En el vehículo. En el vehículo. En el vehículo. Que estaba involucrada. Y lo encontraron con video pornográfico infantil. Y el policía desesperado con una mochila tapándole la cara. ¿Eso qué es? Que paguen el precio. Por lo menos con una vergüenza pública. Presunción de inocencia. Hombre. Yo sí estoy de acuerdo que si no hay seguridad del delito. Hombre. Pero cuando tú coges a la gente en un tiroteo. En un asalto. Y lo coges con la mano de la masa. ¿Qué presunción de inocencia hay ahí? Bueno. Lo que quería decirle es que hay medidas. Por ejemplo. Hagámonos esta pregunta. ¿En cuántos robos, atracos, actos de delincuencia. Vemos involucrado, por ejemplo, un taxi. En un porcentaje elevadísimo. Ay, ¿qué pasó? No, es que esta compañía que le alquila taxis a Raimundo y a todo el mundo. No se hace responsable de a quién se lo alquiló. Aquí tiene que venir una ley. Y ojalá que los diputados. ¿Saben lo que me molesta a mí del órgano legislativo? Que sobre lo que debieran legislar no lo hacen. Y se ponen a inventar leyes estúpidas que no tienen ningún beneficio para la población. Y sobre las cosas que deben legislar no legislan. Dos semanas tuve, yo he seguido hablando de los medicamentos, de que Panamá es el país donde más caros se venden los medicamentos. ¿Ha habido alguna iniciativa de algún diputado de investigar por qué Panamá es el país donde más caros se venden los medicamentos? Ninguno, ninguno. Yo me acuerdo cuando el escándalo de Balbina que voy a bajar los medicamentos, quedó en nada, en nada. Cada vez que se mueve una ley para abaratarlo y eso es lo que quiere el pueblo. Pero no hacen absolutamente nada. Pero decía yo en el caso de los taxistas involucrados en estos robos, aquí hay una decisión muy fácil, se decomisa el taxi hasta que aparezca el delincuente. Ah, es que yo le alquilé, ¿y usted por qué alquiló a una persona que ahora ni siquiera sabe quién es? No señor, ese taxi queda decomisado hasta que aparezca el delincuente. Ah, que el carro era de alquiler, lo siento mucho, sea la empresa que sea, ¿por qué le alquila? Ahora, ah, que es que yo se lo alquilé a Juan Pérez, pues Juan Pérez va a tener que responder por ese robo o por ese atraco. Pero tenemos que involucrar a la gente que tiene responsabilidad. Ah, que fue que me robaron el auto y lo hicieron en mi auto, ¿cuándo le robaron el auto? Hace seis días y ahora va a decir que se lo robaron. El auto robado se tiene que denunciar en el momento. Ahora, si es un auto robado, denunciado, esa es otra cosa. Pero tiene que haber creatividad. Aquí no puede ser que las autoridades persiguen, agarran, persiguen, agarran. La policía está haciendo su trabajo, pero los jefes no lo están haciendo. Aquí hay que poner leyes flexibles. Aquí tiene que haber la certeza del castigo. Acá usted tiene empresas brujas, y así lo digo, que alquilan taxis a Raimundo y a todo el mundo, a extranqueros, sin ningún tipo de garantía. Ay, mañana ese taxista, a la empresa le devuelven el auto. ¿Por qué? No, señor, está decomisado, y usted va a tener que contribuir con las autoridades para localizar ese delincuente. Pero insisto, lo que falta en nuestro país es creatividad por los jefes. Voy a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. ¿Todo lo bueno? Viene para Raiján. Ven y separa tu local a Raiján Town Center, donde debes estar. Si tú eres diferente, tu banca debe ser igual de única. Banca Diamante de Multibank es un punto de encuentro para personas que saben lo que quieren y dónde conseguirlo. Una banca que se adapta a tu tiempo, a tus oportunidades y necesidades financieras. Una banca que te premia, te consiente y respalda en todo momento. Si tu banco no te ofrece todo esto, cámbiate ya y únete a la generación diamante de Multibank. Playa Caracol El proyecto de playa más exitoso de Panamá presenta su nuevo proyecto, Residence Beach Front. Cada residencia tiene cuatro apartamentos. Dos en planta baja de tres recámaras cada uno y dos en el primer alto de dos recámaras cada uno. En los cuatro edificios de Ventanas del Mar nos quedan pocos apartamentos con vista al mar o a la montaña. En el edificio Santori ya terminado, nos quedan pocos apartamentos solo mirando a la montaña. Y en los edificios Aires del Mar 1, 2, 3, 4 y 5 todavía tenemos apartamentos disponibles. Tenemos la mejor academia de surf. Llámenos al teléfono 6691-9381 o visite nuestras oficinas de ventas en la entrada de la carretera hacia Punta Chame. Ahora puedes hacer más con el Internet residencial de Más Móvil, como descargar una película o una nueva serie, aprender algo nuevo en YouTube o disfrutar el partido sin interrupciones. El Internet residencial confiable con la señal de Panamá te permite hacer todo lo que quieras desde cualquier esquina de tu casa todo el día. Obtén el paquete triple por tan solo 60 balboas mensuales con Internet hasta de 300 megas con Wi-Fi total, TV HD y 200 minutos de telefonía. Más Móvil. Metalpan cuenta con la planta de fabricación y procesamiento de estructuras y tanques metálicos más moderna de Centroamérica y Panamá, con la capacidad de manejar altos volúmenes y ofrecer los servicios de corte, perforación, soldadura, granallado y pintura, con alta tecnología y capacidad de entrega en tiempos récord. Autocentro te brinda la más amplia gama de llantas de las marcas que tú ya conoces. Rines para todo tipo de autos de variados diseños y tamaños, accesorios y repuestos, baterías y productos de limpieza, talleres con lo último en tecnología para autos, buses y camiones, con personal altamente calificado. Estamos cerca de ti en nuestras 12 sucursales a nivel nacional. Autocentro, para autos, lo más completo. Estar preparado te da la libertad para responder a la aventura y disfrutar de tu pasión. En septiembre, cumple tus sueños. Petroautos te regalan 955 balboas para el abono inicial de tu nuevo Creta, Hyundai. Lo mejor del boxeo al presidente, al presidente, al ejecutivo, al gabinete y al presidente les toca escoger tres nuevos magistrados y varios suplentes para la Corte Suprema de Justicia. Yo no recuerdo haber visto tantos aspirantes, 127 aspirantes. Hay de todo ahí, hay muy buenos, hay muy malos, hay capaces, hay incapaces, hay de todo, hay de todo. Ojalá que la comisión encargada de analizarlos, de cuestionarlos, haga un trabajo a conciencia. Ojalá que saquemos, que se logren sacar de esa lista de 120 y pico los 15 mejores, los 15 mejores. Sin embargo, tengo que decir que esta comisión es un acuerdo. Esto ni siquiera es constitucional. En la Constitución de la República no dice que hay una comisión. No, no existe esto. La Constitución de la República dice que el presidente escogerá y punto. La pregunta que yo me hago, ¿qué pasa, por ejemplo, si allá hay un excelente candidato y no queda nominado entre los 15 mejores? ¿Puede el presidente escoger este candidato que a su criterio es el mejor, aunque no haya sido escogido por la comisión? Yo, legalmente, no creo que haya nada que se lo impida. Pero yo me pregunto, ¿nos vamos a basar como si esto fuera una ley? ¿Qué es un principio, qué es un acuerdo, que allá hay gente que puede elegir bien y otra que no tan bien? También es cierto. Lo importante es que se escojan los mejores. Y fíjense que puede, y el género no es mujer, hombre, lo que sea, lo importante es que tenga una trayectoria de vida intachable. Eso y que estén capacitados para el puesto. Hay dos magistrados que están tomando la opción de reelegirse o están solicitando la reelección. Es perfectamente legal lo que ellos aspiran. Nadie les impide que no pueden ser reelectos. Lo que sucede es que la Corte Suprema de Justicia, algunos miembros, no le han dado un prestigio y a veces la gente embarra a todos por igual. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden optar por un periodo más. Va a depender si el presidente, el consejo de gabinete los ratifica o no. Pero ¿qué quiero yo aquí analizar? A estos dos magistrados, Mejía y Zamorano, no le van a preguntar si están capacitados o no la comisión esta para ser magistrados, porque ya lo han sido por 10 años. Pero yo creo que sí es importante que esta comisión investigue cómo está la sala, cómo está el despacho dentro de su sala. Yo les puedo decir que uno de ellos, Zamorano, es el que tiene la sala, perdón, tu despacho en la sala y en la Corte más actual. Mejía es probablemente el más moroso. Tiene casos de hace años que no toca. Eso es importante que se tome en consideración. En el caso de uno de los magistrados, hubo que reunirse el pleno de la Corte Suprema de Justicia para decirle lo que usted está haciendo no es lo correcto. Y la mayoría de los magistrados dijeron, esto no es como usted lo dice. Entonces, todo eso debe pesar. Todo eso debe pesar. Por otro lado, también debe pesar si ese otro magistrado, en el caso de Zamorano, que tiene este despacho, que heredó el despacho más moroso en su momento y hoy día lo tiene más actualizado, también sí ha hecho y es capaz. Es un hombre que tiene todas las facultades para poder repetir. Y voy a tomar un caso reciente. Álvaro Bisueti, magistrado del Tribunal de Cuentas. Álvaro hizo 10 años tan excelente, porque nadie puede decir nada negativo de Álvaro Bisueti. La Asamblea lo premió y le dio 10 años más. Yo creo que también debe haber el premio por la buena labor. Pero esto va a ayudar la comisión esta que está analizando y también el presidente si lo toma en consideración o no. Lo que al final todos queremos, ¿qué queremos? Que los tres magistrados, yo no sé cuántos suplentes son, sean escogidos dentro del grupo de los mejores y no como en algunos casos que trataron de empujarnos los peores. Gracias a Dios no se nombraron. Voy un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Ahora puedes hacer más con el Internet residencial de Más Móvil, como descargar una película o una nueva serie, aprender algo nuevo en YouTube o disfrutar el partido sin interrupciones. El Internet residencial confiable con la señal de Panamá te permite hacer todo lo que quieras desde cualquier esquina de tu casa todo el día. Obtén el paquete triple por tan solo 60 balboas mensuales con Internet hasta de 300 megas con Wi-Fi total, TV HD y 200 minutos de telefonía. Más Móvil. Coge un 5 gracias a Grupo Sílaba, porque ahora te damos 5% del valor de tu auto para que completes tu abono. Además, recibe un año de mantenimiento gratis. Ven a Grupo Sílaba por tu Kia Chevrolet o Mazda y ahorra hoy. Conoce la tienda online más grande de Panamá. LinkPromo.com, la nueva y exclusiva plataforma online para tarjetavientes de Global Bank, en donde puedes comprar con cargo a tu tarjeta de crédito o canjear tus puntos link. Por más de 10,000 productos con entrega a domicilio y más de 23,000 opciones de paquetes de viajes, hoteles, cruceros y más. Accede ya desde tu banca en línea. Si aún no cuentas con tu tarjeta de crédito, solicítala ya. Global Bank. Primero la gente. Gramesh, OneBody, ¿equipo de sonido? 2.29, no de 5. Barato, barato. No, mejor, 215 neto. No, 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 lo mejor precio doy yo. 200 dólares más un clase de baila gratis. Descontadores. Te darán los mejores precios. Encuéntralos en todas las sucursales. Maestro, ¿qué es la energía? La energía, Juan, es la capacidad que posee un cuerpo para producir un cambio, una transformación. Crea luz donde antes no la había. Hace que los caminos sean más seguros para crear trabajo, progreso y bienestar. Llega hasta lugares lejanos para brindar un mejor mañana. La energía está en todos lados, Juan, incluso dentro de ti. Para Panamá, nuestra mejor energía, Naturgy. Ven a disfrutar lo bello de nuestro país. A solo minutos de ti están los más bellos paisajes, la fauna y los senderos más exóticos, hermosos y refrescantes ríos, las playas más bellas del mundo y la gente más hermosa que hay. Ven a disfrutar de Chame y San Carlos. Y pasa un momento mágico para ti y tu familia. Lo más bello de Panamá y su gente linda, a solo minutos de ti. Todo lo bueno viene para Raiján. Ven y separa tu local. A Raiján Town Center, donde debes estar. La inspiración te da seguridad para superarte cada día y mostrarte cómo eres. En septiembre, cumple tus sueños. Petro Autos te regalan 1,085 Balboas para el abono inicial de tu nuevo Tucson. Hyundai. Ahora puedes hacer más con el Internet residencial de Más Móvil, como descargar una película o una nueva serie, aprender algo nuevo en YouTube o disfrutar el partido sin interrupciones. El Internet residencial confiable con La Señal de Panamá te permite hacer todo lo que quieras desde cualquier esquina de tu casa, todo el día. Obtén el paquete triple por tan solo 60 Balboas mensuales con Internet hasta de 300 megas con Wi-Fi total, TV HD y 200 minutos de telefonía. Más Móvil. Migración. Yo creo que migración ha sido la institución del Estado que peor ha empezado. Al inicio yo hice unas críticas aquí de la subdirectora por unas declaraciones que hizo, a mi criterio irresponsable, donde dije usted tiene que mostrar la fuente de información donde sacó esto, nunca lo mostró y me sorprendió después un tuit que decía que a ella la atacaban por ser mujer y profesional exitosa. Esa fue la subdirectora. Yo normalmente no discuto con damas, esa ha sido mi forma de proceder y dejé el caso ahí. Pero ahora sí, ahora la directora comete una falta. Yo tengo que entender que además de ser dama, pero también son funcionarias y el hecho de ser dama no te exonera a ti de una mala decisión. La actuación de la directora de migración, a mi criterio, fue incorrecta. Quizás no es una falta grave, pero es incorrecto el tráfico de influencia. También es correcta la respuesta del presidente cuando la prensa lo combina públicamente. Usted la va a despedir y él dijo no. Y es lo correcto que ha debido hacer el presidente. El día que el presidente ceda a la presión de cualquier medio de comunicación, ese día queda mandando el medio de comunicación. Lo que pasa es que el presidente mandó un mensaje. Le he dicho a mis funcionarios que hagan lo correcto. ¿Qué ha debido hacer la directora? ¿Hice lo correcto? No. Acá está mi renuncia. A mí lo que me preocupa de esta actuación, de este tráfico de influencia, es que primero, en ningún momento la directora ha aceptado que cometió una falta. En ningún momento. Y eso es grave. Porque cuando un funcionario dice yo no cometí esta falta y busca descargar esa responsabilidad en otro, no me parece correcto. Entonces, también es una falta y es un delito la persona que grabó a la directora. Por supuesto. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Descubro quién graba, lo destituyo y lo denuncio al Ministerio Público porque eso es prohibido, esa grabación. Y después yo renuncio. Y después yo renuncio. Eso es lo que hubiera hecho un funcionario correcto, siguiendo las palabras del presidente. Hágan lo correcto. El presidente, si en el momento en que lo combinan, usted la va a votar, dice sí, hasta ahí llegó el poder del presidente. No, a mí ningún medio de comunicación me dice lo que yo tengo que hacer. Ahora bien, lo que más me preocupa a mí de la directora es que no entendió la falta. Inclusive, me parece un riesgo que ella continúe en esa posición. ¿Y por qué lo digo? Miren este video, lo que ella declara. Nosotros tenemos una firma, se llama Gosaine Paredes y Cigarruista. Mi socio, Damián Cigarruista, es el que se dedica más que nada a los temas migratorios. Y nosotros, he aprendido muchísimo de su mano, gracias a Dios. Miren, ahí ella declara que es parte de un bufete que tramita asuntos migratorios. Yo me hago esta pregunta. Si yo, usted, cualquiera persona, tiene un caso de migración, ¿qué bufete va a contratar? Donde la directora de migración es parte de ese bufete. Entonces, yo me da la impresión de que ella no está calificada para ese puesto de tanta responsabilidad. Yo reitero que la falta no es tan grave. Es tráfico de influencia, eso sí, eso sí. Pero la actitud de la directora, a mi criterio, la he hecho grave. Voy un cambio y regresamos.